Gertura Pina, Robeguín, Chucar, Voyay Si yo chocilo, voy a colocho, ya voy A llorar vivo, ya voy a querer A llorar vivo, ya voy a querer A llorar vivo, ya voy a querer Ooooooooooooh Ta llori, chípat, vsi kafe Paneazitina Kertučosi, nerobeguín chucar voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!